Este sábado el FC Barcelona disputará su tercer partido de la era Xavi, esta vez el primero de visitante ante el Villarreal. En rueda de prensa la estratega del Barça aseguró cuál es el problema del equipo. Xavi lo tiene claro, que la falta de atrevimiento de sus jugadores de cara a la portería es lo que les está pasando factura a la hora de marcar goles. Lo dices que puede ser por la edad de los jugadores, pero ¿crees que también puede ser la falta de confianza que tengan ya no solo los jugadores jóvenes, sino también Memphis o los delanteros? Si es así, yo les doy toda la confianza, ya les he dicho que confío en todos ellos, al final se tienen que atrever. Tú no metes gol si no tiras, si no lo intentas, si no llegas al área, si no pruebas el último pase y muchas veces es la sensación, que a mí me pasaba también de la responsabilidad de perder el balón en esa zona, pero no pasa nada, ya la recuperaremos, ya presionaremos alto, ya volveremos a presionar tras pérdida y yo creo que es más atrevimiento que no falta de confianza. Xavi ha traído confianza a sus jugadores, a pesar de esto todavía no se ha visto reflejado en el gol, pero el estratega sigue trabajando en ello. Esta mañana en la Ciudad Deportiva, el equipo se entrenó a carcajadas con un nuevo método del staff de Xavi, un ejercicio que además de coordinar los movimientos de los jugadores, causó buen rollo en toda la plantilla. Nueva sesión de entrenamiento en Can Barça, y otra vez con muchas risas. Todo gracias a él, Iván Torres, que preparó un divertido juego de activación. Pero, ¿qué hace haciendo todos esos gestos de otros deportes? Concretamente, cada especialidad tiene un número. Uno, boxeo, dos, fútbol, tres, básquet, cuatro, béisbol. Pero hay más. Instrucciones. El preparador dice un número, y los jugadores tendrán que hacer el gesto típico de ese deporte. Y luego, terminará con un continente, y tendrán que moverse en la dirección que esté. Pequeño calentamiento. Y que arranque ya que hace frío. Y empieza. Algunos, como Eric García, llevan bien la coordinación. Otros, como Dani Alves, algo peor. Tampoco es la especialidad de Depay. Un titi. Demuestra que no se le da nada mal. Peque, en cambio, se prepara para el vacile. Y el Jordi no defrauda. Buen rollo constante en una plantilla que arrancó el entrenamiento con una sonrisa. Gracias a los nuevos métodos de Xavi. De esta manera, el Barça de Xavi se prepara para afrontar su tercer partido bajo el mando del catalán. Al Barça le urge ganar para sumar puntos y, por supuesto, ganar confianza. Nos vamos hasta París, donde Leonardo, el director deportivo del PSG, ha mandado un contundente mensaje sobre la continuidad de Mauricio Pochettino en el banquillo. El director deportivo parisino desmintió que existe algún contacto con Zidane y que Pochettino tiene la confianza al 100% de la directiva. Tengo mucho respeto por Zidane tanto como entrenador como jugador, pero les puedo asegurar que no ha habido contactos con él ni tampoco ha tenido lugar ninguna reunión. No tenemos ninguna necesidad ni queremos que Pochettino se vaya. Pochettino no ha pedido salir del PSG ni ningún club nos ha contactado para ficharlo. De esta manera, el PSG cierra la puerta a los rumores respecto a su estratega. Por ahora, Pochettino tiene tiempo para corregir los problemas de la plantilla y mejorar en su juego colectivo. Y cerramos con noticias en Manchester. Cristiano Ronaldo ya tendría nuevo estratega de manera interina. Ralph Ramney, de 63 años, es el elegido para dirigir a los Diablos Rojos hasta finalizar la temporada. Por ahora, el United negocia con el Lokomotiv, donde Ramney hacía sus funciones como director deportivo. El técnico alemán en su palmarés tiene los siguientes logros. Logró ascender al Hoffenheim desde la Regional Liga Sur hasta la Bundesliga en el 2008-2009. También inició el proyecto del ACIP en el 2015-2016 y logró ascenderlo a la Bundesliga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!